Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo soy Eleonora, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar cuáles son las funciones de un pedagogo, qué es lo que hace exactamente un pedagogo. Ya os contesté en un vídeo qué es la pedagogía y para qué sirve. Vale, ahora que sé qué es y para qué sirve, ¿qué es lo que hace un pedagogo? Pues, si quieres saberlo, quédate hasta el final. Yo creo que primero de todo hay que definir qué es un pedagogo, ¿no? Aparte de qué es la pedagogía, vale, pero qué es un pedagogo. Yo creo que una definición general que nos puede servir para cualquier contexto donde trabaje es un pedagogo es aquel profesional que realiza la planificación, la gestión y la evaluación de intervenciones en el ámbito educativo, social y empresarial. Estas intervenciones son dirigidas a personas, a familias, a grupos y a la comunidad en general. ¿Por qué es muy importante definir qué es un pedagogo? Porque a medida que vamos haciendo la carrera, nos vamos enterando de que podemos trabajar en diferentes ámbitos. Entonces, a lo mejor sí que nos queda claro qué es lo que podemos hacer dentro de un instituto, dentro del ámbito en general educativo, pero nos cuesta imaginarnos cómo podemos aplicar esos conceptos educativos dentro de, por ejemplo, el ámbito empresarial, ¿no? Es verdad que la definición que os acabo de dar la podemos utilizar, entre comillas, en todos los ámbitos donde trabaja un pedagogo, pero las funciones que hace un pedagogo en el ámbito educativo, en el social y en el empresarial son diferentes, ¿vale? Eso también que quede claro. Porque una de las dificultades que tiene nuestra profesión es que tú tienes que tener mucha capacidad de adaptación porque el colectivo, la edad a la que te diriges, no es lo mismo trabajar con un colectivo específico de niños que trabajar con otro colectivo que sean adultos, que sean de 30 años para arriba. Pero bueno, dicho esto, sí que me gustaría explicaros un poco las funciones que podría hacer el pedagogo tanto en el ámbito educativo, como en el social, como en el empresarial. En el ámbito educativo lo que hace es, puede diseñar proyectos educativos, también hace programas de apoyo educativo, también trabajamos en la formación del profesorado, por supuesto que también hacemos diseño de material didáctico, trabajamos también en lo que es la orientación dedicada a los alumnos, aplicamos y diseñamos técnicas e instrumentos de diagnóstico, pero no diagnosticamos, esta es la diferencia que tenemos con los psicólogos, ¿vale? Nosotros diseñamos y aplicamos técnicas, pero luego será el psicólogo que acabe de diagnosticar en el alumno o la alumna. Y también desarrollamos procesos de evaluación y de investigación educativa. En el sector social, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues podemos hacer acciones socioeducativas, también trabajamos en el aprendizaje social, trabajamos en la educación y aprendizaje de participación ciudadana y política, hacemos educación en y a través de los servicios sociales, trabajamos en la diversidad sociocultural, también trabajamos en la orientación sociolaboral, hola, aquí estoy yo como pedagoga trabajando en orientación sociolaboral, trabajamos también en la promoción humana y social, en la reeducación y también en la reinserción laboral. Y quizás el más desconocido es el sector empresarial, ¿qué es lo que hacemos exactamente? Pues bueno, actuamos en la selección de las personas, ¿vale? Desde la evaluación hasta el desarrollo de los empleados, también realizamos pruebas de actitud, conocimiento, capacidad y habilidades, competencias en general. Para resumir, en el sector empresarial trabajamos principalmente para los empleados, es decir, en todo lo que tiene que ver con la formación, selección de personal. Veis que en todos los ámbitos el pedagogo planifica, gestiona y evalúa intervenciones con personas en diferentes ámbitos y sobre todo en diferentes etapas de la vida. Dicho esto, te voy a dejar aquí al lado este vídeo que te va a interesar seguramente, si has mirado este vídeo te aseguro que este otro te va a interesar muchísimo más, porque contesto a las siete preguntas que nos hemos hecho todos los pedagogos y pedagogas en algún momento cuando hemos decidido estudiar esta carrera. Así que aquí te lo dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!